Estamos hablando de lo que será el paro de subterráneos a partir del próximo viernes, porque los metodelegados resolvieron parar desde el viernes a las 21, el sábado y el domingo, medida que sumada a la que realizará la UTA el lunes, martes y miércoles, dejará la ciudad de Buenos Aires por cinco días sin el servicio de subtes y premetro. Reiteramos, cinco días sin subtes y sin el premetro. A las 20 toda la información en Visión 7. Los esperamos.